Bueno, hola Luis. ¿Qué? Noel, ¿cómo estás? Oye, nada más para avisarte que ya me reuní con Gilberto. Ah, ok. ¿Viste que los putos de Cofetel, este, me acusaron en mi juzgado? No, man. ¿Qué? Me habló Juan Velázquez y me dijo que nunca había visto una cosa así. Ahora sí que yo creo que dice eso, güey, los dos semanas de hoy me voy yo. No, no tienes idea. ¿Con quién vas a desayunar mañana? Con Pidegaray. Ah, ok.